Buenas tardes diputados, es mi deber y mi responsabilidad de la Presidenta de esta Mesa en primer lugar. Felicitarles a cada una de las personas sin intervención en la tarde de hoy, que es el día de ayer. Ha sido un debate en un artículo, me corresponde también la responsabilidad de entregar el tercer lugar o el tercer diputado más destacado dentro de estos dos días árbol de debate. Espero en ningún honor llamar al diputado Carlos Cambero. El segundo mejor diputado durante este debate, por su negociación, por sus discursos, que a cada uno de nosotros llamó la atención, me corresponde entregarse la misma oportunidad el diputado Alfonso Castillo. Gracias. 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 Bien, en esta oportunidad se me presenta el plan para otorgar el premio de mejor diputado a una persona que fue, y es fundamental en el que fue el debate, que fue la primera persona en presentar una propuesta ante todos de la forma correcta, fue quien lideró la negociación y con sus discursos nos llevó a tomar la decisión casi unánime de ustedes y vosotros para llevarse el premio de mejor diputado. Este diputado es, de la bancada social cristiana, el diputado Alfredo Bollari. ¡Gracias!